Eso que acaban de escuchar es parte de la campaña que recientemente lanzó el gobierno, particularmente a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno y de este observatorio que está trabajando particularmente en esta área. El Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación de la CGGOV y estamos con su directora Carmen Luz Morales. Carmen Luz, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Antanela, muy bien, gracias, ¿y tú? Estoy muy bien y con muchas ganas de contarles a nuestros auditores y auditoras que aquí hay un ejercicio muy real, ¿cierto? Cuando pensamos en un observatorio pensamos en el levantamiento de datos, que son muy importantes para la acción, pero aquí estamos haciendo ambas cosas. Estamos levantando datos y también estamos accionando a ese respecto. Entonces, primero, hablemos un poco de qué es el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación y luego de lo que hacen. Bueno, en primer lugar, el observatorio es una unidad, como bien tú decías, del Ministerio Secretaría General de Gobierno. El Ministerio Secretaría General de Gobierno se conoce más por su rol de vocería, ¿cierto? Es decir, cómo bajan las comunicaciones desde el gobierno a la ciudadanía, cómo se comunican las políticas públicas, cómo se aborda la contingencia también. Pero lo que no mucha gente sabe es que también es el Ministerio de la Participación. Es decir, no es esta comunicación solamente de arriba hacia abajo, sino cómo también la ciudadanía puede levantar sus demandas y puede comunicarse con el gobierno y establecer canales de participación con el gobierno. Bueno, dentro de ese mandato del Ministerio se marca nuestra unidad en el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, el cual aborda la participación especialmente con foco en la participación de aquellos grupos que han sido históricamente discriminados o marginados. Entonces, lo que hacemos es promover dos leyes que abocan, que se refieren a la participación y a la no discriminación. Una es la Ley 20.500, que es la Ley de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y aquellos mecanismos para incidir en la gestión pública a través de la participación ciudadana. Y por otro lado está la Ley 20.609, que se conoce como Ley Samudio en muchos lugares, pero que aboca diferentes categorías de discriminación y da un marco regulatorio para prevenir la discriminación en el país y establece medidas en contra de la discriminación y un mecanismo legal para poder establecer denuncias. Entonces, estas dos leyes son un poco el paraguas que enmarca nuestro trabajo, pero como te decía recién, nosotros lo enlazamos a través de cómo se vincula la participación de aquellos grupos que tradicionalmente han enfrentado brechas de todo tipo, pero que entre esas brechas que enfrentan es la brecha también a la participación. Sí, bueno, ahí hay varias cosas que decir, especialmente si pensamos en la comunidad LGTBQA+. Porque, claro, si algo se ha avanzado en estos años, tendríamos que decir que ha venido inicialmente de la sociedad civil organizada, de las agrupaciones, del mundo de la diversidad sexual, que han sufrido de manera consistente la discriminación y la violencia y que se han organizado para poder visibilizar esto. Y yo creo que este es un súper buen ejemplo de cómo antes de que existieran las leyes, cómo antes de que el Estado se hiciera cargo, fueron las sociedades civil organizadas las que dijo, acá es muy importante ponerle atención a estas cosas. Hablemos de cómo se relacionan, entonces, con esta sociedad civil organizada. Bueno, nosotros no concebimos ningún espacio de trabajo o línea de acción que levantemos sin primero elaborar procesos participativos y de escucha a las organizaciones sociales. Entonces, por ejemplo, la campaña, que es la que vamos a hablar en un momentito más, la elaboramos en conjunto y de la mano con organizaciones sociales. También generamos espacios de encuentro a través de conversatorios, donde dialogamos sobre temáticas que tienen que ver con participación y no discriminación con organizaciones de la sociedad civil, con el mundo de la academia y también con gobierno. Ahí también generamos espacios en que podemos poner en común ciertos temas y que después además los registramos y los sistematizamos para que también no quede solamente en el momento del conversatorio, sino como un documento que pueda servir y que las voces, en el fondo, que aparecieron en esos conversatorios puedan ser relevadas y también puedan encontrarse a la posterioridad en un documento escrito. Solo lanzamos también hace poquito un cuadernillo de sistematización de nuestros conversatorios. Además, promovemos la participación específicamente a través de capacitaciones que realizamos a funcionarios y funcionarias públicas en materia de participación y cómo pueden implementar los mecanismos de la 20.500 en sus espacios. Entonces, no solamente es el observatorio el que trabaja en sus líneas de acción con un enfoque participativo, sino también que promovemos que este enfoque participativo esté presente en todas las instituciones de gobierno. Es un mandato, además, del presidente Gabriel Boric y hasta el momento se ha realizado de manera bastante exitosa que diferentes políticas públicas de pensiones, ahora con el litio, también de reforma, por ejemplo, de transporte en Valparaíso, por darte algunos ejemplos, que son políticas públicas y planes que se han hecho con un enfoque participativo. Entonces, nosotros, en línea con eso, lo que hacemos es preparar a los funcionarios públicos y sensibilizarlos para que entiendan que a través de la participación se generan políticas públicas que realmente respondan a las necesidades de la gente, que no vienen solamente del mundo técnico, del mundo académico, sino que están en diálogo con las necesidades reales de la gente y que así las políticas públicas puedan ser más sólidas, puedan fortalecer la democracia y que además puedan perdurar más en el tiempo. Porque muchas veces yo digo que la participación a veces es un poco la vuelta larga para la elaboración de políticas públicas. Es decir, es mucho más rápido zanjar las cosas en cuatro paredes con los equipos técnicos. Claro, pero... Pero después es el camino largo al final, porque hay que rehacer muchas veces las políticas públicas porque no respondían necesariamente a las necesidades de las personas. Claro, y además porque es una queja constante, ¿no? Y que especialmente durante la revuelta la escuchamos mucho. Es como finalmente terminan haciendo leyes, no sé, sobre locomoción colectiva, personas que no andan en locomoción colectiva, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, sobre seguridad en zonas urbanas, personas que no viven en espacios que están expuestos a inseguridad, etc. Entonces, es muy importante que los ciudadanos, las ciudadanas puedan ocupar estos espacios para participar y para dar a conocer cuáles son sus necesidades reales y que desde ahí se aplique la ley. Luego, aparece otra cosa que ahí tiene que ver también con la campaña y les invito a que visiten lugarderespeto.cl, lugarderespeto.cl, que es la invitación que se está haciendo desde el Ministerio de Secretaría General de Gobierno para generar espacios de amabilidad con todos y todas. Yo pienso ahí no solamente con las personas que son parte de la comunidad LGBTIQA+, sino también es una manera de tratarnos mejor, punto, ¿no? Pero ahí nos cruzamos con otra cosa y yo le estaba comentando a nuestra invitada, que les recuerdo, conversamos con Carmen Luz Morales, directora del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, que acá hay una batalla cultural, básicamente, ¿no? Que nosotros crecemos siendo influenciados por una cultura que nos dice qué es lo normal y qué es lo anormal, qué es lo deseable y qué es lo que no es deseable y, claro, nosotros somos parte más o menos de la misma generación y hoy día, claro, los chicos pueden hablar, los chiques pueden hablar en un lenguaje inclusivo, pueden ser mucho más fluidos. Entonces, pensamos en nuestros mundos, ojo, en la universidad, etcétera, pero eso en el mundo rural, por ejemplo, en las comunidades que son más cerradas, no necesariamente, ¿qué decir? Las comunidades religiosas, etcétera. Entonces, hay la manera en que se enseñan los colegios, las películas que vemos, las canciones que escuchamos, lo que está en TikTok, lo que está en YouTube, es una manera de construir imaginarios que no necesariamente tienden al respeto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, la campaña precisamente apunta a eso. Nosotros, una de las primeras necesidades que surgió de la mesa de trabajo que realizamos con las organizaciones de la sociedad civil, es que esta campaña no la hablará a la gente de la comunidad LGTBI-COAMAS, sino que la hablará a la ciudadanía general, que es precisamente aquellos sectores donde se reproducen estereotipos y prejuicios que llevan un poco a estigmatizar a ciertos grupos de la población. La campaña es un claro esfuerzo para aquello, para abocar aquello, pero entendemos también que es una campaña que no necesariamente va a llegar a todo el mundo y a cada sector, especialmente tú mencionaste de la ruralidad, una campaña que circuló mucho por redes sociales, pero también le pusimos un fuerte foco en radio, porque sabemos que ahí podemos llegar a ciertos espacios donde no siempre se llega. Pero además de la campaña, nosotros también tenemos estrategias de capacitación también, en no discriminación. Y la embarcamos dentro de lo que establece la ley 20.609, pero el foco principal de la capacitación, más allá de los mecanismos de la ley, porque eso lo puede leer alguien en ley fácil, es un poco más fácil de acceder, es precisamente la sensibilización. Y es cómo reproducimos estereotipos y prejuicios aprendidos. Porque nosotros no nacemos discriminando. Los niños y las niñas son tablas razas, en el fondo iban aprendiendo conductas aprendidas desde sus casas y desde el lugar donde se desenvuelven, que le llevan un poco a encasillar a las personas y a los grupos de personas bajo ciertas categorías, y unas categorías, claro, como decías tú, que son las normales, y las otras que están fuera de la normalidad y por lo tanto pasan a ser una categoría como inferior en ciertos constructos. Entonces nosotros lo que hacemos es llegar con esta capacitación, primero mostrar de que todos y todas discriminamos, incluso aquellos que se sienten más abiertos de mente, nosotros llegamos a muchos funcionarios públicos y dicen no, yo en mi trabajo jamás he discriminado a nadie. Pero a veces reproducimos cierto relato, incluso podrían parecer bromas, podrían parecer bromas inocentes, que terminan generando no solamente una cultura de la discriminación, sino también que nunca se ve el otro lado, la persona que le llegó esa broma. Y cómo esa persona a la vez también se va un poco alejando y sintiendo disminuida en espacios donde eso a veces está muy naturalizado. Además, más allá de la intención, yo creo que marcar eso es súper importante. Cuando yo hasta poquito estoy trabajando con protocolos de acoso y una de las definiciones es, no solamente tiene que ver también con el efecto, no solo con la intención. Entonces usted puede decir, no, pero no fue mi intención discriminada, pero la persona se sintió discriminada. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese cruce? Y ahí cuál es el rol que tiene la empatía y el ponerse en el lugar del otro. Exactamente. Y por eso cuando nosotros explicamos la definición de discriminación arbitraria, que bueno, viene dada por el Comité de Derechos Humanos, una de sus observaciones, la cual la define muy bien, y a mí me gusta mucho la definición que hace una de las relatoras que hace esta capacitación en materia de no discriminación, que la divide en tres. Por un lado, la discriminación es toda exclusión, restricción, que se realiza sobre un grupo de personas, esa es la segunda parte de la edición, el grupo de personas que tiene, perdón, de la definición, que tiene que ver con raza, sexo, nacionalidad, orientación sexual, etcétera, pero que tiene un resultado, y ahí es lo clave, que el resultado del menoscabo en el pleno ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, ahí lo que tú dices, ¿cuál es la intención? Tiene una consecuencia, la discriminación tiene una consecuencia, que muchas veces la persona que la ejerce no la ve, pero que la persona que la recibe sí termina, como te digo, no solamente porque no solamente de que me sentí mal o bien, hay gente que es mucho más resiliente y dice, no, ya, bueno, es una broma, no me lo voy a tomar a mal, pero hay un efecto en el goce de los derechos humanos de estas personas, porque esta persona muchas veces con este tipo de comentarios puede ser que no pueda seguir trabajando en el lugar donde se quiera trabajando. Claro, o sea, en una situación tan como sala de clase, que es una situación que a mí me la suelta familiar, es como dejo de levantar la mano y participar. Por ejemplo. Fin, no comparto mis inquietudes. O, de una manera mucho más radical, que seguramente quienes nos escuchan se pueden imaginar, una persona que es parte de la comunidad de la diversidad sexual, si sufre algún delito, por ejemplo, ir a carabineros puede ser ir a un espacio tremendamente hostil. Si los carabineros y las carabineras no están entrenados en no discriminación y inclusión, porque, claro, ese es un lugar, las fuerzas armadas son un lugar tremendamente machista. Y en donde hay una concepción de lo masculino que es muy definida y es muy exigente, y claro, ¿cómo hacemos también con ellos? ¿Cómo preparamos, por ejemplo, a nuestros carabineros y carabineras a la hora de tomar testimonio, por dar un ejemplo? Y específicamente nuestras capacitaciones nos hemos abocado en carabineros de Chile, en PDI, también llegamos con una capacitación en no discriminación a personas migrantes, a personal de fronteras, de zigzag, aduana, PDI, etc. ¿Estoy pensando en trabajadores de la salud? También. No sé, el registro civil, o sea... O sea, todas aquellas personas, pero nosotros entendemos los funcionarios y funcionarias públicas, también los municipales, tenemos un acuerdo con la Red Diversa de Municipios, que es una red que abarca todos aquellos municipios que tienen oficinas de diversidad. Celebramos un acuerdo de trabajo con ellos para llegar a todos estos municipios, especialmente aquellos trabajadores municipales que tienen trato directo con las personas. Nosotros entendemos que los municipios son la puerta de entrada a los servicios públicos, la primera relación que tienen las personas con el Estado, entonces entendemos que ahí aún es más importante. Y con respecto a carabineros, nosotros en años anteriores siempre capacitamos en el curso de instructores de derechos humanos, es decir, aquellos oficiales que se forman como instructores en derechos humanos y después hacen una bajada en el fondo en sus diferentes reparticiones de carabineros. Pero este año, yo todavía no cambio de año, el 2024 cuesta, pero en el año 2023 comenzamos a capacitar directamente a suboficiales, es decir, aquellos carabineros que están ahí en la primera línea de la comisaría, en la calle, y que son donde más necesitamos que haya un personal sensibilizado, acogedor, que sepa respetar la diferencia, que sepa que hay una ley de identidad de género, que sepa que el nombre social se respeta. Y los carabineros realmente han sido bastante receptivos, porque también para los carabineros cuando ven que hay algo que ya está normado por ley, es su obligación respetarlo. Y muchas veces no es un tema de voluntad o de negación, sino simplemente que les llegue la información, que les llegue la información de manera clara y que entiendan qué hay detrás de esa legislación. Que no solamente hay que cumplir la ley porque hay que cumplir la ley, que es lo básico, sino porque también construyen además una relación con la comunidad que es mucho más estrecha, mucho más duradera y que permite que este distanciamiento que se ve con las instituciones, tanto de carabineros como otras, se vaya acercando, porque ven un estado acogedor, un estado inclusivo, y hace que esta separación, tú mencionaste recién el estallido, precisamente uno de los diagnósticos, no vamos a entrar ahí porque hay gente que se ha abocado mucho más en estudiar el fenómeno, lo que pasó, pero hay un diagnóstico común que es un distanciamiento entre las instituciones y las personas. Entonces también trabajar desde la inclusión, desde un estado acogedor, un estado que no deja a nadie atrás, es una manera de volver a hacer este acercamiento y que volvamos en fondo a convivir sanamente en una democracia sólida y cercana de las personas con las instituciones. Conversamos con Carmen Luz Morales, directora del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación de la Secretaría General de Gobierno a propósito de la campaña que busca lugares de respeto. Lugaresderrespeto.cl, si quieren tener toda la información, ahora ahí, frente a tu respuesta, me aparecieron mil preguntas, pero solo me quedan un par de minutos. Una tiene que ver con que, claro, una cosa tiene que ver con bajar la ley y tener acceso a la información. Pero en este caso, cuando hablamos de no discriminación, igual hay una apelación a lo que yo entiendo del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo sigo criada en un lugar religioso, evangélico o católico, y donde se me ha enseñado que la homosexualidad es un pecado, ponte tú, y que mi mirada respecto a ese mundo es el mundo en donde yo vengo, ojo, así que lo digo con mucha cercanía. Entonces, salir de ese lugar es una apelación interna a quién o no es, a sus creencias. Entonces, no es suficiente con decir, mira, esta es la ley, tú tienes que compartirla y tienes que respetarla, porque, claro, yo puedo tratar de hacerlo, pero en mi cabecita igual es como si esta persona es una perversa. Se fijan, entonces, ¿cómo hacemos con eso que es muchísimo más profundo? Claro, es una buena pregunta, porque además religión es una de las categorías, de las 18 categorías que contempla la ley antidiscriminación. Entonces, también las personas con determinada religión pueden decir, bueno, yo tampoco quiero ser discriminada por mi religión y tengo derecho a expresar lo que quiera expresar. Yo creo que ahí, por eso es tan importante los estándares en derechos humanos. Y todo lo que hemos consensuado como humanidad, en primer lugar, desde los albores, en el fondo, que se empezaron a fraguar los derechos del hombre en su momento, como se llamaron, y luego todas las otras convenciones que han aparecido para decir, bueno, este es el límite. Hay una diversidad de opiniones, hay una diversidad de formas de ver el mundo, como dices tú, pero hay estándares. Hay estándares que como humanidad hemos consensuado y que además de consensuarlas, luego los estados las han suscrito. Y el Estado de Chile ha suscrito la gran mayoría de las convenciones en los tratados internacionales en derechos humanos, que son los que dicen, bueno, este es el límite entre lo que tú puedas pensar, lo que tú puedas creer, pero dónde tenemos que marcar esa barrera en el fondo entre lo que es cruzar la línea y pasar a menoscabar los derechos humanos de las otras personas. Por eso las personas, con sus diferentes religiones y creencias, tienen, por supuesto, que todo el derecho a mantenerlas. Pero ahora cuando esas creencias significan un límite y transgreden los derechos humanos de las otras personas, es donde hay que decir no. Claro, esta gran tensión entre el centro de libertad de expresión y el respeto por los otros. De hecho, según la información que ustedes levantaron de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el primer estudio sobre diversidad y discriminación a personas LGBTIQA+, el primer lugar donde la gente reconoce que ha sido discriminada son los espacios públicos, en las calles, en los parques. Es muy duro. Exactamente. Y eso fue algo que, bueno, nos mostró el estudio, pero también nos mostró las mesas de trabajo que realizamos con las organizaciones de la sociedad civil para elaborar esta campaña. Porque este fue un trabajo de todo un año. Hicimos varias mesas y varias devoluciones. Nosotros presentamos una propuesta la hacían observaciones, la volvíamos a adecuar. Ahí el trabajo de la SECOM de nuestro ministerio, que depende también de nuestro ministerio, la Secretaría de Comunicaciones, fue la encargada de agarrar todo lo que la mesa nos iba levantando y presentando una propuesta creativa que les hiciera sentido. Y la mesa nos levantó este tema de los lugares cotidianos de la violencia y además teníamos un estudio de la Subsecretaría de Prevención del Delito que lo confirmaba. Es decir, que la violencia, porque uno piensa, la violencia contra la comunidad LGTBI, cuando se ejerce a las 4 de la mañana, a la salida de una discoteca y claro, ahí están expuestos. Pero no, la mayoría de las situaciones de violencia ocurren en lugares que para la gente... No, de hecho, las discotecas son lugares seguros en muchos casos. Además, además, la violencia ocurre precisamente en aquellos lugares que para la mayoría de las personas son lugares seguros y lugares donde uno transita tranquila. Ciertas excepciones, las mujeres también tuvimos eso, también hay lugares que para los hombres son seguros y para las mujeres no. Pero para la comunidad, claro, lo que decías tú, los colegios, los colegios donde muchas veces, claro, es un entorno donde uno piensa que los niños están protegidos, pero se reproducen conductas de violencia al interior que muchas veces se pasa la vista gorda, se ve con problemas entre pares, pero que terminan y volviendo al tema del menoscabo de los derechos humanos de las personas, terminan haciendo que los niños muchas veces provocan deserción escolar o muchas veces provoca que los niños no puedan vestirse de la manera que les gustaría vestirse y expresar su género a la mayoría que les gustara. Entonces, el llamado es a entender que la violencia ocurre en espacios cotidianos y que por lo mismo es toda la comunidad la que está llamada a proteger estos lugares como un espacio seguro, a estar atentos. Va muy en línea, no sé si ustedes conocieron me imagino que también la relevaron acá la campaña de la familia Miranda del Ministerio de la Mujer que va muy en línea también con esa línea que es un llamado a la comunidad a todos ser garantes de que los espacios sean seguros, que sean inclusivos y que sean lugares de respeto. Exacto. Bueno, si usted quiere tener más información, si también le pasa que si, bueno, yo no entiendo muy bien, no es mi intención discriminar, pero que quizás me estoy pasando de la raíz, no sé, donde hay herramientas para esto, bueno, lugar de respeto.cl, lugar de respeto.cl van a tener los conceptos claves, van a tener mayor información, van a poder descargar los estudios y poder conocer mucho más lo que se está haciendo desde esta campaña y también definitivamente desde el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación de la Secretaría General de Gobierno. Hemos conversado con su directora Carmen Luz Morales. Gracias por venir, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Un placer que estés acá con nosotros y yo tengo dos cosas que decirle antes de despedirme. Primero, acaban de salir las nominaciones a los Oscars, La Memoria Infinita es nominada a los Oscars, este documental precioso de Maite Alverde, así que felicitaciones para Maite, para todo su equipo y por supuesto vamos a estar ahí echándole porras para este evento y nosotros vamos a hablar más en detalle con Alejandra Pinto de las nominaciones a los Oscars a las 5 en Radiopolis donde también vamos a estar conversando con We Are The Grand así que no se pierdan Radiopolis a las 5 y a las 7 y media más o menos tenemos la invitación para ir a escuchar Carmina Burana, la Orquesta Sinfónica, el Coro Sinfónico van a estar hoy día en Estación Central, justo ahí a la salida del Metro Estación Central en ese espacio y yo voy a tener el honor de estar ahí para presentar a la Sinfónica, voy a estar de maestra de ceremonias si me quieren pasar a saludar hoy día en Estación Central a las 23 de enero a las 19.30 horas en la Plaza Argentina saliendo del Metro Estación Central ahí en la Alameda y el jueves van a estar en el Templo Abotivo de Amaipú y el sábado cerrando estos conciertos de la Sinfónica y el Coro Sinfónico en Plaza Italia a las 20.30 así que no se lo quieren perder. Con eso nos despedimos y mañana a las 10 volvemos al Tierra.